Comienza el café de la lluvia con Javier Fernández. Comienza el café de la lluvia con Javier Fernández. Con muchas ganas de escuchar esta nueva edición del café de la lluvia que aquí comienza. Comienza el café de la lluvia. Ya hemos habilitado todos nuestros canales de acceso al programa, a este café de la lluvia en directo. Hoy 9 de mayo cuando son las 18 y 11 minutos. ¿Estáis listos? Vivaldi corre, rompe los violines porque esto comienza ya. Vivaldi. 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 Nos alejamos de la realidad de los telediarios, al menos en parte, por adentrarnos en la historia. En un largo capítulo de nuestro pasado que no es capaz de cerrarse. Se trata de Tarteso o Tartesos. Un espacio delimitado en un tiempo concreto, en el que confluían muchas culturas y que con el paso de los siglos ha sido fruto de una construcción historiográfica no del todo acorde con la realidad que se percibe mediante las fuentes y, sobre todo, con la propia arqueología. Hoy vamos a caminar por el yacimiento de El Carambolo, un espacio que no hace mucho fue noticia, y esta es la razón por la cual no nos acabamos de desprender de la actualidad, ya que el yacimiento se encuentra hoy en día en unas condiciones que dejan bastante que desear. Para hablar sobre Tarteso y el yacimiento en sí, tendremos al otro lado a Álvarez Fernández Flores, un experto en la materia. Nada más y nada menos que director de tres campañas de escapaciones que se han realizado allí, en el yacimiento de El Carambolo, entre los años 2002 y 2005. Imagínatela de cosas que nos puede contar nuestro amigo Álvaro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Te identificas con lo que hacemos? ¿Piensas que la cultura puede ser una herramienta de transformación social? Si consideras que un medio de reflexión cultural como el Café de la Lluvia es necesario, puedes formar parte de él apoyando el proyecto Haciéndote Mecenas Cultural. ¿Cómo puedes hacerlo? ¡Muy fácil! Adéntrate en nuestra web y elige uno de los tipos de suscripciones que hemos preparado para ti. Podrás acceder a contenidos exclusivos y muchas sorpresas más. ¡Ah! Y también puedes realizar una donación puntual. Gracias por apoyar el proyecto. Sin ti, nada de esto sería posible. Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal estáis todos, querida familia del Café de la Lluvia? Espero que estéis muy bien, que más o menos le estéis llevando de buena manera este confinamiento que poco a poco nos va dando un poco de aire, ¿verdad? Pasando de fases unos más que otros, obviamente, pero de verdad que muchísimo ánimo para todos en estos momentos difíciles. Y ahora vamos a adentrarnos, como hacemos en el Café de la Lluvia, en el mundo de la cultura. Así que el que os habla, Javier Fernández, hoy quiere viajar con todos vosotros a El Carambolo. La verdad es que conocimos la noticia de cómo estaba el yacimiento a través del diario El País, que ha hecho un trabajo bastante interesante en este ámbito. Y nos hemos preguntado cómo está la cosa ahora, pero sobre todo nos interesa también desde la perspectiva del Café de la Lluvia, que ya hemos hablado bastante sobre patrimonio, patrimonio en ruinas, nos interesa también saber lo que es Tarteso y lo que es, en realidad, El Carambolo. Porque dentro del mundo de la historia, de cómo se hace la historia, ha habido varias líneas de trabajo y de investigación. Incluso a veces manchadas de tintes políticos, como es la historiografía, incluso hasta el día de hoy. Antes de entrar con Aroa, porque vamos a empezar a incorporar poco a poco lo que es el podcast, que es programa en YouTube, vamos a hacer este experimento. Hoy vamos a implementar las noticias culturales con Aroa Velasco. Pero antes de hablar con ella, os recuerdo, si queréis apoyar este proyecto, si os sentís identificados con lo que hacemos y consideráis que somos un medio necesario, como dice la cuña, os podéis hacer mecenas culturales ahí abajo, en esa dirección de Apoya el Proyecto. Tenéis una serie de contenidos exclusivos y estamos trabajando en más contenidos exclusivos que poco a poco iremos declarando. Asimismo, muchísimas gracias a todos aquellos que ya sois mecenas culturales. Dicho lo cual, vamos a contactar con Aroa Velasco para que nos diga las principales noticias culturales de la semana. O de estos días, que estos días son complicados. No suele haber todavía muchas noticias culturales. Pero bueno, vamos a ver qué podemos desgranar con Aroa Velasco en este caso. Y ahora tenemos al otro lado. Hola Aroa, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Pues bien, aquí confinados, haciendo el programa de radio, el Café de la Lluvia, de la manera que podemos hacerlo, ¿verdad, Aroa? Y bueno, pues con ganas y con ánimo de ir saliendo, de ir solapando las fases. Y sobre todo, desde el Café de la Lluvia, por favor. Los protagonistas somos los ciudadanos. Civismo, civismo y civismo. Porque si no, es imposible salir de esta situación. Aroa, vamos con las noticias. Ya has vuelto aquí al Café de la Lluvia en directo, Café Lluvia directo. Que todos estén ya, tanto en Twitter como en YouTube, con el hashtag Café Lluvia directo escribiéndonos. Bueno, en el YouTube, en el chat y en el Twitter con el hashtag Café Lluvia directo. Que nos estén escribiendo y que ya empiecen a preguntarse cosas y, sobre todo, a dejarnos preguntas, tanto en el chat como en Twitter, para nuestro invitado de hoy, Álvaro Fernández Flores. Un especialista en la materia que ha estado ahí excavando durante una serie de años. Además, tiene un currículum bastante extenso, conoce muy bien la zona, es de la zona. Así que, quegan preguntas. Aroa, vamos con la primera de las noticias. En este caso, fíjate que una amiga del programa, Beatriz, nos la pasó. Ya la teníamos, pero nos la pasó. Oye, Javi, esta noticia es interesante y es una operación policial de contrabando. ¿Qué es esto? Cuéntanos. Bueno, pues dentro de las escasas noticias que se dan estos días, una de ellas, la más llamativa en las fuentes, es la de la operación policial, ¿no? Que nos pasó Beatriz. Más de 100 personas han sido detenidas y unas 19.000. ¡19.000! O sea, que no es poco, ¿vale? Piezas arqueológicas y obras de arte han sido requisadas en dos operaciones policiales internacionales que tuvieron como escenarios principales España, Argentina y Colombia. Las redes implicadas, implicadas, perdón, traficaban con objetos arqueológicos y de arte, saqueados de países afectados por la guerra o también procedentes de robos en museos, robos en excavaciones arqueológicas, donde se encuentran objetos como monedas, armas antiguas, fósiles, piezas de cerámica, etc. Los servicios policiales centraron la vigilancia en estos mercados y, sobre todo, en las páginas de venta por Internet, donde mayormente se lleva a cabo todo este comercio ilícito de los objetos culturales. Entre las obras requisadas hay una que es la más llamativa y, de hecho, tiene un valor muy importante, que es una máscara de oro de Tumaco, considerada única en su género y localizada, además, en el aeropuerto madrileño de Barajas. Entonces, fíjate, si hay pocos aviones hoy en día, ¿no?, por la situación actual, bueno, pues, encima, todas estas personas que han sido detenidas intentan colar todas estas piezas con los pocos aviones que hay. Madre mía. Entonces, claro, les han pillado porque ya era obvio, ¿no? Pero, bueno, gracias a la labor que se ha llevado a cabo policial, pues, se han pillado y, ya digo, 19.000 piezas arqueológicas de arte, que es un número muy importante. Desde luego. Tenemos un problemilla con el sonido, no muy problemático, valga la redundancia, oímos un zzzz, como un turbo por ahí, aroa. Esto, disculpen los oyentes, son cosas que tenemos que hacer, ¿no?, de lo que es un programa con esta envergadura, vaya, hacerlo así vía Skype y a veces pasan este tipo de cosas. Pero sigue acoplándose un poco un sonido, no sabemos muy bien exactamente qué es, no sé si es tu ordenador a lo mejor. No lo sé, yo es que no tengo ni idea de estas cosas, o sea, que seguramente será mi ordenador y mis cachivaches. Vamos a continuar, por tanto, con la segunda de las noticias. Una maleta de un soldado de la Primera Guerra Mundial. ¿Qué es esto? Cuéntanos. Pues bueno, el historiador Dan Hill ha compartido en redes sociales la historia de uno de esos soldados de la Primera Guerra Mundial, llamado Ted Ambrose. Bueno, y más que la historia de este soldado, la historia que contaban las pertenencias de dicho soldado, ¿no? Pues el historiador fue uno de los primeros en abrir una maleta que contenía todo lo que este joven dejó tras caer en la batalla del Somme, perdón, de la Primera Guerra Mundial, hace casi ya 90 años, ¿no? Este soldado, pues murió en esta batalla y sus cosas fueron guardadas por su familia en una maleta, como para olvidarlo, ¿no? En el desban, en plan de, bueno, pues, para olvidarlo, ¿no? Hasta ahora. Y todo lo que se ha encontrado en ella es como una cápsula del tiempo sellada, ¿no? Desde 1916. En la maleta se encontraron pertenencias personales, como la pipa o cigarrillos, fotografías, las medallas con las que fue condecorado tras su muerte, cartas, emblemas e incluso una cosa muy curiosa, ¿no? Que es un libro con frases en francés para poder defenderse en ese momento, ¿no? Qué curiosa esta cápsula del tiempo. Qué impresión da abrir este tipo de objetos y retroceder, en este caso, a la historia. Y fíjate qué cosas pasan hoy en día que, debido a la situación que estamos viviendo del COVID, parece que vuelven los autocines. Sí, en España hay bastante. Lo que pasa es que, bueno, nunca eran muy conocidos porque el autocine es más de los años 50, ¿no? Pero hace unos años se abrió un autocine en Madrid y está esperando a que nuestra ciudad entrara en esa fase 1 para reabrir, mejor dicho, este negocio, con unas expectativas, bueno, más que nunca, ¿no? Pero, bueno, de momento tenemos que esperar. Sí que es cierto que hay otros autocines de España que no tienen que esperar tanto. Hay recintos, yo creo que repartidos casi por toda España, ¿no? Hay famosos en la Comunidad Valenciana, el Ghecho, en Gijón, pero bueno. En las primeras semanas aquí en Madrid se prevé proyectar la película Gris, ¿no? Que es uno de los clásicos y que, de algún modo, pegan un poco con esta idea del autocine que, vuelvo a decir, que guarda relación más con los años 50. Pero luego, en julio o más adelante, según funcione todo esto, ¿no? Según vayamos superando fases y demás, pues espera que regresen los estrenos de los que se vayan haciendo de este año, incluso los que están atrasados, que se han quedado paralizados actualmente por esta situación y que se prevé un estreno para verano. Y fíjate que de esto, ¿no? Que pasamos del autocine, del mundo de la industria del cine, que parece que va a ir todo en cascada, todas las actividades culturales a final de año. Tampoco se sabe exactamente cómo va a ser esto porque a ver en qué fase de la pandemia, epidemia, vamos a estar. Esto es muy líquido. Vemos que ya se han tomado unas medidas en cultura. El Ministerio de Cultura ha tomado una serie de medidas para paliar los daños al sector cultural o, aparte de él, hay bastantes polémicas al respecto de esto, de la crisis, ¿no? Paliar ese daño que está haciendo el COVID en las arcas de aquellas personas que tienen que pagar alquiler, que viven del teatro, viven del cine o de otras artes. Incluso, bueno, hay cuestiones también con patrimonio, pero bueno, cuéntanos exactamente en qué consisten estas ayudas. Pues, como bien dices, se ha levantado un poco de polémica porque la verdad es que son unas ayudas que el sector cultural llevaba ya pidiendo desde el principio, desde el principio de todo esto. Y, fíjate, han pasado ya casi dos meses y han salido hace pocos. O sea que, bueno, es normal que el sector cultural esté bastante cabreado y, más encima, no está contento del todo con las medidas. El sector del libro, por ejemplo, valora las medidas positivas, pero son insuficientes. Piden, por ejemplo, las compras públicas de libros para bibliotecas, todas unas compras que se han quedado paralizadas. También piden una aprobación de un bonolibro. También el mayor apoyo a la exportación de libros, a la implantación del cheque de libro para los libros de texto. Recordemos que septiembre está a la vuelta de la esquina, ¿no? Y luego también una cosa que ya no es simplemente económica, sino más moral, ¿no? Reclaman que el gobierno considere el libro como objeto de primera necesidad, tal y como está ocurriendo en otros países, ¿no? Y, de hecho, se está viendo actualmente, ¿no? Que estamos leyendo más libros que nunca, porque al estar tanto tiempo en casa, pues, lo primero que tiramos, ¿no? Son los libros, porque quién más o quién menos tiene un libro en su casa. Y, bueno, claro, una vez te lo lees ya no tienes más, porque no puedes ir a las bibliotecas. Hay muchas opciones, obviamente. Ya hablamos aquí de las bibliotecas virtuales. Hay muchas opciones, pero la verdad es que donde esté un libro de papel, pues, no es comparable. Sobre eso hablamos en el programa que dedicamos a la industria cultural del libro, el anterior en directo. Sobre ello hablamos, efectivamente. Bueno, vamos a ver en qué. Yo me imagino también que estas medidas se ampliarán, como se está haciendo en todos los sectores. Me imagino que será así. Bueno, los oyentes nos dicen, ¿no? Que se oye todo bien, que no hay zumbido. Bueno, pues, mejor. Genial. Perfecto, perfecto. Será una cosa de nuestra conexión, en este caso, que no influya la transmisión. En todo caso, siempre pedimos disculpas, pero ya sabéis que es complicado en estos tiempos que corren. A veces, vía Skype, hacer este tipo de intervenciones. Aroa, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy, por traernos las noticias culturales en este Café de la Lluvia. Y, bueno, en la próxima nos volvemos a escuchar. Claro que sí. Muchas gracias. Claro que sí. Gracias. Hasta luego. Chao. Adiós. Ahí teníamos a Aroa, en este caso, Aroa Velasco, que nos contaba las principales noticias culturales. Y antes de entrar con nuestro invitado de hoy, con un arqueólogo bastante reputado, con una gran trayectoria a sus espaldas, os recordamos los canales de acceso, estamos en Twitter, ahí podéis poner con el hashtag almohadilla café lluvia directo, comentar lo que estamos hablando en este caso del programa, todo aquello que estamos comentando, claro que sí, podéis hacerlo sin ningún tipo de problema. Y también en el chat, en el chat, que ya estéis ahí comentando en el chat del Café de la Lluvia. Y os recuerdo otra cosa, este programa que se emite en directo también tendrá su versión en podcast, en las principales plataformas de podcast. Primero lo tendremos en YouTube, después de esta emisión, y seguidamente, en unos días, estará tanto en la página web del Café de la Lluvia, elcafedelalluvia.com, como también estará en las plataformas, como he comentado anteriormente, de podcast. Esperamos vuestros comentarios, vuestras preguntas. Estoy atento al chat de YouTube, en mi caso. Yo creo que Aroa también estará atenta al resto de redes sociales también, para ver qué comentáis todos vosotros sobre esta cuestión, que, claro, al ver las noticias, uno se queda a veces patidifuso, ¿no? Y esa es una de las claves, el patrimonio. Tanto hemos hablado del patrimonio. Y es que esto, al ver las imágenes, a veces a uno le puede hervir la sangre, ver que hay un montón, como un estercolero, basura, donde hay un gran yacimiento que nos puede explicar, nos puede dar las claves de diversas cosas. Vamos a conectar, por tanto, con Álvaro. Estamos ahora mismo en ello, en directo, cuando son las seis y media del 9 de mayo del 2020. Vamos ya, por tanto, a hablar con él, en este caso. A ver si le tenemos. Vamos a hablar con Álvaro, como digo, que ya está al otro lado. No te están viendo, Álvaro, espérate un segundo, no nos digas nada. Sonríe. Vamos a poner su imagen. Y ahora mismo le vamos a tener con nosotros, en directo, en riguroso, directo, vuelve la radio en directo, aquí en el Café de la Lluvia, estos experimentos que estamos haciendo, con la idea, sobre todo, de que vosotros participéis. Queremos que los oyentes del Café de la Lluvia participen en este tipo de espacios, porque yo creo que es algo necesario, sin lugar a dudas. Álvaro, ahora sí, te están viendo y te están escuchando. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Qué tal? Estamos en conexión con un pueblecito de Sevilla, que es por ahí por donde trabajas y por donde vives. Por tanto, pasáis a fase. Antes de nada, ¿pasáis de fase o no? Pasamos, pasamos de fase. Pasáis de... Hemos portado muy bien y tenemos recompensa. Pasáis de fase aquí en Madrid, vamos a tener que esperar un poquito, pero seguro que entre todos también lo conseguimos. Dentro de nada, pasar a la siguiente fase, que lo primero siempre es la salud por delante y por encima de todas las cosas. Álvaro, Álvaro, tú tienes un currículum impresionante, una larga trayectoria y eres un experto, sobre todo, en el mundo tarteso. Te licenciaste en geografía e historia con la especialidad de prehistoria y arqueología en la Universidad de Sevilla en 1997. Hiciste una tesina, corrígeme si me equivoco, de Tartesos y el Carambolo, revisión e interpretación del yacimiento a partir de los datos arqueológicos. Aparte, has estado en más proyectos, has trabajado tres años, nada más y nada menos, en el yacimiento del Carambolo y también has estado en la excavación de la necrópolis tartésica del yacimiento de Angorrilla, en Alcalá del Río. Y aparte de tus labores arqueológicas, que son más, aparte también trabajas en gestión patrimonial, que es una parte bastante interesante, ¿no? En la documentación técnica de bastantes trabajos en este caso. Y aparte, eres, estás en una empresa de arqueología, ¿cómo os llamáis? Arqueología y gestión. Arqueología y gestión, esa es la empresa en la que trabajas, que es muy importante también el sector del trabajo dentro de la arqueología, que hablamos del sector de la cultura, pero también dentro del mundo de la ciencia y la investigación, a veces la arqueología lo pasa más o menos, dependiendo de la temporada, ¿no? Eso es una realidad. Vamos a... Caballo entre construcción, investigación... Sí, claro, aquí trae cola, ¿no? ¿Cómo trabaja un arqueólogo? Que es una de las claves que la gente se pregunta, mucha gente que no está familiarizada con el mundo de la arqueología. Es una gran pregunta que siempre entra, ¿cómo se hacen las excavaciones de urgencia? Que parece que a lo mejor la gente piensa que tú excavas y eso se queda ahí, bueno, en fin, excavas para extraer datos en todo caso, porque a lo mejor encima se construye algo, que eso pasa mucho, y este tipo de cosas que a lo mejor la gente que no está muy ligada a este mundo no conoce. Hemos contactado contigo, Álvaro, porque ha ido apareciendo gradualmente una noticia en el diario El País, que es sobre la situación actual en la cual se encuentra, digamos, lo que sería el yacimiento del carambolo, ¿no? Lo que es el santuario y alrededores. Y por eso queremos contactar contigo. No vamos a entrar tanto en la polémica, hombre, hablaremos, obviamente, de qué soluciones y salidas se le puede dar al yacimiento, sino que nos interesa saber, porque se habla mucho y muchas veces sobre tarteso o tartesos, ¿qué es tartesos? Y esa es la primera pregunta que te voy a lanzar, sobre tarteso o tartesos, y por qué esa diferencia, ¿qué es tarteso? Bien, sobre la pronunciación, tartesos o tartesos, simplemente si lo pronuncias como lo escribían los griegos, pues tiene su forma, que es tartesos, ¿no? Por la pronunciación griega, con dos S, y si lo latinizas, o lo castellanizas en este caso, daría tarteso con una única S y sin S final, ¿no? No tendría esa doble S. Simplemente esa es la diferencia de pronunciación. Bueno, y ya, si me dices, ¿qué es tartesos? Bueno, ya entonces... Entramos en un lío cósmico. Aquí hasta la noche. Entramos en un lío cósmico, porque claro, una de las cosas también que se hace mucho en la historia, en historia, son las identidades, trabajar las identidades de los pueblos, o bueno, cómo calificarlo, ¿no? Porque también el término de pueblos a veces es complejo. Vamos a ir al hallazgo. Tengo una serie de imágenes preparadas, que tú me has facilitado anteriormente, y vamos a ver la primera de ellas, que es el propio... Tú no la vas a ver, ¿eh? Pero la están viendo ahora mismo los oyentes. Que es el propio, denominado, Tesoro del Carámbolo. Y este es nuestro punto de partida. ¿Cómo se encuentra este tesoro? ¿Quién lo encuentra? ¿Cuándo se encuentra? Cuéntanos un poco, ponernos en contexto de esta historia. El tesoro se encuentra en 1958. Hay unas obras en unas instalaciones deportivas que había allí hechas desde el año 40, el tiro de pichón, que se llamaba popularmente, unas instalaciones para tirar a palomas, pichones, y durante una reforma del año 58, se localiza el tesoro. Lo localizan unos trabajadores. Primero se lo quedan, no se lo quedan. Después deciden, se asustan un poco y deciden entregarlo a la directiva, digamos, del tiro de pichón. Y la directiva, a su vez, se pone en contacto con el Ayuntamiento de Sevilla, porque la localidad a la que pertenece a Carámbolo realmente es Camas. Que hoy en día es una localidad de cierta entidad. Tiene, yo creo recordar, unos 30 o 50 mil habitantes. No me acuerdo muy bien. Pero en el año 58 era un pueblecito muy pequeño. Y, bueno, aparte del centralismo de la capital de Sevilla, de la provincia, en aquel momento era mucho más fuerte. Entonces, el Ayuntamiento de Sevilla acaba comprando el tesoro. De hecho, el tesoro es del Ayuntamiento de Sevilla, aunque esté depositado en el Museo Arqueológico. A partir de ahí, de la aparición del tesoro y de las noticias, el delegado de excavaciones para Andalucía, que era Juan de Mata Carriazo y Arroquia, pues se llega al sitio y hace una pequeña intervención para ver dónde ha salido el tesoro. Esa es la intervención. Esa es la que va a marcar qué estar tesos durante 50 años prácticamente. Las conclusiones de esa excavación. El tesoro en sí, lo que es el tesoro, que de hecho hay una réplica del tesoro en el Museo Arqueológico Nacional, aquí en Madrid también. El tesoro en sí, ¿qué es? ¿De qué consta? ¿Qué partes consta? Y sobre todo, ¿qué significado tiene? ¿De quién es? Volviendo ya esa mirada al pasado. O sea, ¿qué se puede interpretar? Porque, claro, el Tarteso... Bueno, vamos primero al tesoro y ya desgranamos lo que es Tarteso, la ubicación de lo que sería la influencia de Tarteso. Pero vamos al tesoro, me interesa mucho como punto de partida. Pues mira, el tesoro, cuando Carriazo lo ve por primera vez, dice, intenta encuadrarlo culturalmente. Claro, él ve que aquello no es romano ni inmediatamente prerromano, ni lo que se conocía entonces como ibérico o púnico. Después ve, por el otro extremo, que tampoco pertenece a las cosas de la edad del cobre, o el bronce final. Entonces, claro, él dice, si esto no es romano o inmediatamente anterior, prerromano, ni es de la edad del cobre o el eneolítico que se llamaba entonces, esto debe de estar en medio. Esto debe de estar, digamos, entre un siglo II a.C. y un siglo XII a.C. En ese arco se movía. Claro, él se mueve en ese arco y piensa muy al hilo de las cosas que se estaban haciendo entonces. O sea, de coger los textos clásicos y intentar buscar una realidad. Estoy hablando de lo que hizo Sielman con Troya o Evans con Creta, en fin, o con Tutankamón, las noticias que había ahí a buscar, y a materializar el texto. Entonces, él rápidamente, esto estaba muy en boga, ya había gente que había buscado a Tartes o esas citas clásicas que las había buscado sobre el terreno en Doñana. Entonces, él rápidamente asocia esa cultura desconocida, digamos, ese objeto que no le cabe en ningún lado, con Tartes. Y dice, joder, pues esto va a ser Tartésico. Esto va a estar aquí en la edad del hierro. Ahí empieza el tesoro. Entonces, claro, él, ¿cómo lo interpreta? Parece que me ha ido por los cerros de Uvea, pero no me ha ido tanto. Tiene su lógica, sí. Al decir, esto no pertenece aquí ni allí, sino que debe ser Tartesos, lo interpreta como las joyas de un rey. El único rey que supuestamente conocemos de Tartesos, que es Argantonio. Por un poema que dice, ni reinar 150 años en Tartesos como Argantonio o algo así. Entonces, él dice, pues esto es de un rey. Entonces, asocia los brazaletes al rey, un collar con una serie de sellos, y este sellos también los asocia. Y después hay una serie de placas y elementos que, bueno, él lo interpreta como una corona, como pectorales, hace una reconstrucción y se lo planta todo allí encima. Aunque le quede un poco recargado, pero le cuadra con eso. Esta interpretación, a lo largo del tiempo, ha ido cambiando. Eso es. Y fíjate, por donde se hace esa interpretación, una figura mítica, rey, y vosotros ya, esta imagen va cambiando porque se va trabajando más, se va trabajando más, se va haciendo más trabajo de campo en el propio yacimiento. Claro, porque la partida de base de la década de los años 50-60 en España, que se tenía sobre Tarteso, sería algo así como el suroeste de Andalucía, ¿verdad? Sería un poco la zona de influencia de una supuesta civilización muy rica, que tenía muchas riquezas, y eso tiene una identidad. Y en los años 50-60 del siglo pasado, en España, ¿a qué se asociaba esa identidad o qué se pretendía hacer con esa identidad? Bien. Bueno, esto tiene una cola larga. Del 19. Sí, sí, es que todo se complica un poco. Esto empieza realmente con el protestantismo. Anda. Aunque tú no lo creas. Con las revisiones de la Biblia, las profundas revisiones para justificar, digamos, el catolicismo frente al protestantismo, y sobre la veracidad de la Biblia. Entonces, claro, cada uno en su sitio. Aquí nos tocó Tarsis, que se cita en la Biblia. Y Tarsis asoció a Cetartesus, ¿no? Se intentaba, digamos, demostrar la veracidad absoluta de la Biblia y mantener el dogma tal como era. Ahí esos biblistas, en estos repasos que hacen de la Biblia, se encuentran a Tarsis y, de paso, asocian con los textos griegos y latinos. También nos encontramos en un momento el renacimiento de resurgir, de revisión de todos esos textos de puesta en valor, ¿no? Con lo cual, ahí se empieza a valorar, a tener en cuenta ese mundo. Después, en el XIX, ya eso, digamos, está ahí más o menos puesto, con el surgir de los nacionalismos a todos los niveles, incluso, todos conocemos los nacionalismos del XIX, en el caso de Andalucía con Blas Infante y otra serie de figuras, pues, esas citas que se asocian al suroeste andaluz y a esa riqueza, esa civilización que había aquí, toma auge a la luz de esas corrientes históricas e historicitas, que tienen su reflejo no solo en la historia, sino en otros muchos aspectos. Y, claro, Carriazo, él, realmente, en el 58, estamos muy cerca de esos nacionalismos todavía, entonces, bebe de esa fuente, aunque él no sea nacionalista, digamos, regionalista, ¿no? Evidentemente, está más en la línea de la centralidad del régimen franquista, ¿no? Pero, bebe de todas esas fuentes que ya habían, digamos, hecho una apología de la riqueza de estos sin demasiado fundamento. Aquí llegamos, por donde hemos hecho esa mirada, hemos echado esa mirada al pasado para ver esas construcciones historiográficas sobre el caso de Tartessos, lo que podría ser una gran civilización, ahora hablaremos más de ello, una gran civilización muy potente, de corte incluso autóctono, se podría suponer, en aquel momento, en aquel momento, vemos como a través de la arqueología y revisión de fuentes, pero sobre todo la arqueología, es la que poco a poco va desmontando esa imagen mítica de Tartessos y vamos a ir al yacimiento, voy a introducir ahora mismo en mi cámara una de las imágenes que nos has facilitado que es sobre una foto que hiciste sobre lo que es el cerro, encima en el cerro, cuando estuvisteis trabajando en el santuario, voy a poner esa foto de fondo para que comiences o nos hables de qué te encontraste tú ahí cuando empezaste a trabajar esto, tú ya desde el 97 o antes ya estabas contarte eso en la cabeza, me imagino, porque claro, es algo tan cercano que... No, qué bueno, que solo había visitado el yacimiento, bueno, las instalaciones del Tilo de Pichón las había visitado durante la carrera, había un azulejo que marcaba el sitio donde había aparecido el tesoro y bueno, bien, aquello estaba allí pero yo no tenía ninguna vinculación en mi carrera con el mundo de la protohistoria ni contarte eso ni nada por el estilo, no había hecho nada, había excavado mucho medieval, había excavado mucho romano y apareció la oportunidad de excavar allí que tampoco se le prestó mucha atención porque Carriazo en su momento dijo que habían hecho, de hecho, se hicieron varias canchas de tiro después de su excavación y tal, canchas de tiro que se llevaron casi dos tercios del cerro, no estamos hablando de poco y donde nosotros hemos localizado materiales cortados por esas canchas él ya dijo que allí no aparecía nada y que él había excavado prácticamente todo aunque dijo que había tenido que dejar unos testigos en reserva y tal, con lo cual aquello cuando salió realmente era lo que nosotros llamamos un control arqueológico de los movimientos de tierra que es un poco una, está allí para supervisar si sale algo o no, entonces ya te digo aquello salió como un control que bueno, nadie le prestó una excesiva atención si no hubieran buscado evidentemente la delegación de cultura alguien hubiera recomendado un profesional más digamos experto en esa en ese área pero como no se esperaba nada pues allí acabamos ¿no? que bueno fueron tres años en la excavación de 2002 a 2005 y que que veis o que encontráis sobre que trabajáis cuéntanos un poco el terreno ¿no? háblanos del terreno porque esto es muy importante para que la gente entienda la conexión que tiene un yacimiento con el propio entorno que rodea al yacimiento que digamos que es que es básico son vectores básicos para comprender para la comprensión del mundo que rodeaba a aquellas gentes de origen que ya veremos que origen podían tener en la antigüedad ¿cómo es geográficamente esa ubicación en el cerro y todo lo que le rodea? Bueno el cerro es un cerro de mediana entidad pero que cae sobre el valle del Guadalquivir antiguamente sería una encenada imaginaros una ría una encenada un entrante del mar que es lo que después va a dar lugar a las marismas que que han salido reflejada en algunas películas que se ha ido el lago licustino de los romanos digamos que se ha ido desecándose y cada vez más atrás hoy en día son las marismas del Guadalquivir pero antes de eso la encenada llegaba prácticamente hasta Sevilla el carambolo el carambolo se encuentra justo enfrente de Sevilla pero al otro lado del río al oeste el cerro como te digo cae sobre la depresión del Guadalquivir sobre el valle según lo cual tú bajabas y podías estar directamente en la encenada y por detrás tiene las tierras de la Jarafe a su vez está rodeado por otro pequeño arroyo en fin en principio podría pensarse incluso en un cerro con una buena capacidad defensiva en este sitio se hace ese sitio el tiro de pichón esas instalaciones deportivas y ahí es donde aparece el tesoro me preguntabas cómo es el inicio de la intervención bien cuando llegamos esas instalaciones se iban a tirar y allí se iba a hacer un complejo hotelero entonces la primera labor como sabíamos por nuestra por la documentación que ya habíamos tenido Juan de Mata Carriazo cuando estaba donde había aparecido el tesoro aquello estaba en pie estaba en reformas entonces tuvo que respetar digamos una seguridad hasta los edificios colindantes porque claro no dejarlos caer había una arqueta de registro una arqueta de agua tampoco se pudo acercar en fin él limitó su excavación a a a lo que pudo dentro de 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 esa terraza digamos donde apareció el tesoro con lo cual nuestra primera misión fue eh excavar todo aquello que él no había podido excavar por temas de de seguridad porque ya una vez tirado todo pues ya podíamos acercarnos a las paredes de ese antiguo lavadero a eliminar esa arqueta y excavar por por el otro lado entonces ese fue el el inicio de la excavación supuestamente no había mucho más y es cierto que no había apenas mucho más en esa zona por esas canchas de tiro que te digo la gran sorpresa para todos y y que es normal que Carriazo en esa zona no acertase es que bajo el edificio fuera la zona mejor conservada desde el yacimiento precisamente el resto había desaparecido por las pequeñas las canchas de tiro otra serie de pequeñas obras de sótanos para meter las palomas para echar para soltarlas etcétera y entonces la excavación digamos empezó por el por esa esa zona ¿no? delimitamos toda esa zona vimos que según nuestra interpretación es una gran fosa ritual en cuyo centro excavó Carriazo porque él no pudo expandirse hacia los lados entonces nunca nunca le vio los límites normal que que su interpretación fuera otra a la nuestra porque él nunca pudo delimitar aquello pero después de excavar esto los límites de esto vino el derrumbe ya el derribo de todo el edificio donde supuestamente claro no iba a quedar nada porque era un edificio de tres plantas con bastante potencia y nuestra sorpresa fue que bajo el edificio es donde quedaba todo el gran complejo monumental que allí se encuentra pues fíjate que estamos intentando poner las imágenes y algunas de ellas no nos aparecen no sabemos muy bien porque es una lástima pero bueno las pondremos en la web para que los oyentes puedan identificar en la página web mientras ven el programa o mientras lo escuchan en podcast que eso saldrá después en lo que nos estás comentando esta guía que nos estás haciendo por tanto estamos ya en lo que es el santuario que es es espectacular todo lo que se encontró el trabajo que habéis realizado sí es que bueno claro aquello se fue formando un tel para el que no tenga este concepto claro digamos que aquello desde que se ocupa la primera vez cada reforma hay hasta cinco reformas se limpian todos los suelos se deja como una altura de unos 60 centímetros se tira todo se deja dentro y se vuelve a levantar siguiendo las mismas alineaciones montas encima de los mismos muros pero vas ampliando hasta cinco veces con lo cual acabas creando una altura considerable como esos 60 centímetros por cinco veces pues tiene unos cuantos de metros de altura claro entonces las cimentaciones del edificio aunque muy potentes no habían conseguido llegar a destruir las fases más antiguas sobre todo las más modernas del santuario estaban muy afectadas pero las más antiguas sobre todo las más antiguas que no sé si están pudiendo disfrutarla en la foto está completo prácticamente sobre esa fase que es la que habéis trabajado es muy interesante ver o entender la relevancia que tenían las culturas antiguas este tipo de santuarios qué poder tenía un santuario sobre una sociedad que habitaba en la antigüedad para qué servía ese santuario bueno primero decirte que no esta interpretación mi socia Graciela Rodríguez y yo que es autora de la mayoría de los artículos conmigo sobre este tema no esta interpretación es que es un santuario pero hay otras interpretaciones sobre el edificio o gente que no está de acuerdo en que sea el santuario aunque tampoco diga qué es a este respecto si me gustaría aclararte a ti y a los oyentes que la definición de un de un edificio desde la arqueología o sea decir qué es este edificio desde la arqueología tiene que estar basado en una serie de fundamentos de criterios tú te puedes basar en la planta evidentemente una iglesia una plaza de toros o un campo de fútbol la planta que tiene el edificio las instalaciones que tiene dentro instalaciones de fábrica de obra su ubicación su orientación su propia monumentalidad o sea su tamaño los materiales con los que está construido y los objetos muebles que se encuentran en él tras una investigación que nos llevó prácticamente un año y sin ningún tipo de de prejuicio porque como te digo nosotros nos habíamos asomado a ese tema sin alinearnos en ninguna postura de las entonces existentes respecto a a qué había allí si era una cultura autóctona un santuario un que había allí pues concluimos que lo más parecido era un santuario los santuarios de tipo oriental que se pueden ver en la zona de Chipre en la zona próximo oriental incluso en la península ibérica miramos palacios miramos todo tipo de edificios pero lo que cuadra ahí lo que nos cuadra en planta en orientación es eso entonces mi interpretación se basa en esa serie de criterios estamos haciendo ciencia claro lo escuchamos últimamente mucho en la televisión estos son los criterios que hay hasta ahora con estos criterios tengo este resultado pero si la hipótesis o la hay que cambiarla porque sale algo nuevo desconocido pues habrá que cambiarla de ciencia lo que pasa es que en la historia muchas veces se trata de imponer opiniones fíjate que estamos recuperando algunas de las imágenes vamos a poner a los oyentes una que nos has pasado que es la vista del santuario que ya la están la están viendo esa vista que se tiene del santuario de los espacios habitacionales del santuario con los que habéis estado trabajando santuario según lo que nos estás comentando dentro de las teorías que se pueden tomar obviamente estamos viendo esa vista del santuario y vamos a ver también el carambolo en su fase inicial y la reconstrucción que habéis realizado también esos trabajos que sería la reconstrucción del santuario eso lo están viendo ahora mismo los oyentes para que se hagan una idea sobre ello aquí estamos en directo Álvaro hemos recuperado las imágenes es una maravilla perfecto esa es la fase digamos más simple a partir de ahí el santuario va creciendo en abanico y hasta la dimensión final en su momento de máxima expansión creo que triplica esa expansión la están viendo ahora mismo la imagen de la expansión también la están viendo la que nos has facilitado esos trabajos curiosamente manteniendo una orientación hacia el solsticio de verano que bueno ese primer santuario la puerta el centro de la puerta apunta hacia el sol en el solsticio después va creciendo en abanico para siempre ir en esa en esa dirección que bueno y vamos a a ver si te parece también tenemos por aquí la fosa en la cual se encontró el tesoro en este caso vamos a a verla ahora mismo ahí estaría esa imagen que también nos has facilitado todas las imágenes son de Álvaro que nos las ha facilitado en este caso tenemos ahí esa fosa y dentro de de todo del significado que tiene entonces el templo en la sociedad antigua hemos dicho por tanto que puede ser un santuario o no puede ser pero el significado evidentemente articula toda la sociedad de aquel momento su modo de vivir su modo de pensar todo gira en torno al santuario claro el santuario no es no solo tiene las funciones que hoy día reconocemos a un santuario como lugar de peregrinación o de culto en aquellos momentos el santuario actúa como centro del saber como biblioteca como centro del saber astronómico es el que va a marcar cuando empieza el año cuando algo tan simple que ahora lo tenemos en el día a día no estaba entonces ¿no? te van marcando las pautas para el cultivo tal pero también el santuario sobre todo es garante de las transacciones comerciales y esto es algo que va a durar muchísimo tiempo cuando Jesucristo expulsa a los mercaderes del templo no es porque estuvieran allí a la sombra a la pared tomando el fresquito no es por una práctica que todavía se mantenía que es que tú actúas al amparo del santuario dentro del santuario los negocios son sagrados y allí en el santuario hay escribas que están registrando cuáles son las transacciones ¿no? entonces el papel del santuario es importantísimo o sea suponemos que aquí es importantísimo pero también lo es en todo el ámbito sirio-palestino o también lo eran los grandes templos en Egipto ¿no? el papel del santuario va muchísimo más allá de lo que hoy tenemos concebido ya estás apuntando sirio-palestino Egipto próximo oriente ya vamos desbozando un poco más lo que podría ser en este caso Caramboro el Carambolo que tiene el Carambolo y a su vez todo Tarteso lo que podríamos identificar como una zona que se le puso en un momento determinado el nombre de Tarteso y bueno esto es un tema complejo pero vamos por tanto a qué evidencias materiales podemos tener dentro del Carambolo de que se tratase de un yacimiento de corte o con gente de corte orientalizante o que por lo menos hubiera una influencia del próximo oriente bien verás empezando porque está hecho con ladrillos de adobe con un formato fenicio o sea la medida el codo es fenicio la forma de construir recordemos que estamos en el tránsito del siglo IX al siglo VIII por carbono XIV además la forma de construir es perfecta perfectamente cuadrado aparejo a soga y tizón recuerda que estamos hablando de un edificio de una entidad con muros de 80 centímetros o más lo cual te está indicando una notable altura las extensiones cuando los santuarios se amplían muchísimo más unos acabados perfectos en rojo bueno quiero decir en la técnica constructiva eso aquí no se conoce de forma previa eso está traído de otro lado porque aquí no tenemos esas construcciones en adobe ni con esos formatos ni con esa medida antes conocemos prácticamente cómo eran tipos de construcciones de ese estilo previas a la llegada de los navegantes fenicios o próximo orientales eso ya te está llevando por ese camino todo el tema de las técnicas constructivas y los aparejos si le suman los acabados por ejemplo esos acabados en rojo los fenicios de hecho eran los hombres rojos pero está llevando no por nada no solo por el nombre sino porque allí está perfectamente documentado y en todas las colonias fenicias esos acabados en arcilla roja las fábricas el formato de los adobes todo eso si a esto le suma claro ya empezamos con otros aspectos como por ejemplo esa orientación bueno esa orientación pues también la tenéis en templos de todo el área sirio-palestina de hecho el templo de Salomón también la tenía y habla de un montículo hacia el que va el templo en fin ya empiezas a aislar claro lo tienes que asociar de hecho digamos que la fábrica está construida por artífices o bajo el mando de artífices fenicios eso está reconocido prácticamente hasta por los que defiendan que allí vivieran gentes indígenas ¿entiendes? claro es un tema complejo porque porque las fábricas es que tú no aprendes a poner ladrillo de la noche a la mañana y hacer un edificio complejo y a modularlo tienes que tener una gente que lo extraiga en fin todos sabemos que la construcción conlleva un montón de labores aparejadas tienes que tener unas canteras tienes que tener una gente que lo transporte tienes que tener unos maestros albañiles un arquitecto que lo diseñe porque estamos hablando de un gran edificio no estamos hablando de montar casas normalitas que las encontramos en ciudades de esa misma época y no tiene nada que ver ni la calidad de los materiales ni los acabados por ejemplo ni la monumentalidad estamos hablando también del empleo de conchas de los umbrales que están pavimentados con conchas la iglesia y medio es una concha dura que aguanta el tránsito y todos los lugares de tránsito están pavimentados con conchas algo que también registramos en los ámbitos coloniales fenicios o sea que tú vas cogiendo determinadas cosas y te van llevando a próximo oriente a esto que te he comentado de los materiales los aparejos las edilicias la planta la propia planta evidentemente no te he pasado fotos de plantas de de templos próximos orientales pero exactamente igual que la que tú estás viendo y los oyentes están viendo ahí la hay en Teltaya por ejemplo y otras muy similares también las hay a esto hay que sumar no solo planta material y todo lo que he dicho la orientación etcétera sino los propios objetos que se han encontrado en el cerro ahí vamos ¿qué nos dicen los objetos? de la estatua de Astarte que se encontró casualmente o del propio tesoro del carambolo vamos a ver la estatua ya la están viendo los oyentes la que nos has pasado esa estatua de Astarte por tanto las evidencias son claras a mi modo de entender sí se puede podemos interpretarlo a lo mejor ya te digo podemos interpretarlo como un palacio o puedes entender que es un templo pero habitado por indígenas bueno si quieres pero entonces los albañiles habían traído unos albañiles etcétera se habían ido pero tú el culto digamos la religión es casi lo último que se pierde tú primero colonizas un sitio y puedes ir metiendo la religión poco a poco pero tú no puedes llegar a un santuario de esta cronología que es de lo más antiguo que tenemos en la colonización oriental y de golpe pensar que tienes allí un montón de indígenas ya practicando una religión si es todavía en América del Sur y a pesar de los esfuerzos cristianizadores todavía muchas veces ves los rituales y tú dices Dios mío pero si esto es lo que practicaban los mayas antes de que llegaran los cristianos ¿entiendes? y son cinco siglos y tienes un digamos un sincretismo religioso súper potente y allí en los testimonios materiales etcétera no ves ese sincretismo encuentras altares encuentras en fin sacrificios restos de sacrificios que te marcan una religión con unos cánones muy muy establecidos muy definidos que te llevan también al próximo oriente ahí estamos viendo ahora mismo en imagen el altar ese altar lo estamos viendo en la imagen por tanto esta es una imagen más amplia pero también hay un detalle del propio altar no sé si no la quieres comentar bueno este tipo de altares ¿no? ¿qué se hacía ahí? ¿qué se ponía? ¿se sacrificaba ahí en el altar? bien esos altares estaban ya conocidos antes de que saliese este ya había salido uno en Coria y otro en Cancho Roano se llaman altares en forma de piel de toro o taurodérmicos y bueno en principio forman parte del santuario no es un altar de sacrificios no se sacrifica encima sino que es un altar de ofrendas la habitación donde aparece es una capilla donde tiene su vestíbulo su zona de ofrenda y la zona del final que es el santo de los santos que es donde digamos el Dios aparece reside o se manifiesta en este caso en los otros casos hay uno en Coria que no está el edificio completo no sabemos dónde está en Cancho Roano hay uno en Extremadura muy bien conservado y como te digo son generalmente altares de ofrenda la ofrenda y el sacrificio es que es la clave de la religión próximo oriental y en el caso de los semitas toda la religión próximo oriental bueno lo tenemos en la Biblia la Biblia sobre todo porque cada dos por tres además como los israelitas y judíos eran tan así cada dos por tres le están riñendo porque se volvían a la religión de los fenicios filisteos etcétera que son muy comunes con sus pequeños matices y están sacrificándole a otro Dios que no a Yahvé después ya se pierde esa tradición pero el sacrificio de la pieza el que el santuario se quede con parte de ella otra parte para el Dios y del resto para el oferente es característico de estas religiones además de lo que vivía también en gran parte el santuario porque todas las ofrendas todos los animales deben ser matados allí con lo cual tiene un abastecimiento y una redistribución de la carne pero vamos en el caso de estos altares hay plataformas donde se lleva a cabo el sacrificio este caso estaría dentro de la capilla y es la ofrenda al Dios vamos al ocaso al ocaso del carambolo en este caso a la caída de la ciudad cuando se produce qué factores lo crean qué pasa qué pasa ahí en qué momento en qué siglo estamos pues estamos en torno al siglo las últimas estábamos en el siglo final del séptimo pero los repasos que estamos dando en el último trabajo que estamos haciendo ahora que nos estamos encargando precisamente de esa fase estamos en mediados del siglo VI o siglo VII antes de Cristo y es un momento curioso porque es un momento donde desaparecen los santuarios precisamente desaparecen muchos santuarios y es el momento de la ocultación del tesoro del carambolo de hecho el tesoro nunca se recupera el que lo escondió nunca lo lo recuperó por lo cual desde luego algo le pasó también es el momento donde puede ser la ocultación de los candelabros de Coria que también es una parte de un tema ritual y otra serie de tesoros parece ser que en este bueno en este periodo además algo generalizado se habla de la crisis del siglo VI o mediados del VI y es una crisis donde desaparecen muchos yacimientos o se ven grandes transiciones hacia otros modelos justo este momento curiosamente corresponde con el de las fuentes griegas que hablan de tartesos y hablan de tartesos como un mercado virgen indenne pero claro virgen indenne para ellos porque antes no podían acceder ya 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 a mediados del siglo VI en el siglo VI o VII se produce una serie de acontecimientos en las metrópolis en Tiro en Sirón en todas estas zonas con las luchas con Asiria etcétera que rompen la vinculación de las colonias con las metrópolis ese vacío que se crea en ese lazo que ellos mantienen digamos el monopolio ese vacío porque se rompe por un lado la cadena es aprovechado por los griegos para entrar y poder comerciar con todo el ámbito mediterráneo no solo con el suroeste andaluz llamémosle tarteso a esta zona ¿no? entonces ese es el momento donde curiosamente van a desaparecer los santuarios porque son el representante de la metrópolis en la península vamos no solo aquí también en Chipre en Carta o etcétera además hay noticias en ese momento ciudades que dicen oye que yo ya dejo de darte el diezmo porque me independizo de ti paso de ti porque ya saben que tiene poco poder y las ciudades han cogido tanto poder que dicen paso de la metrópolis ya bueno como siempre ha pasado en América y el reino de Castilla como le pasó a los ingleses con los norteamericanos ¿no? sí es un continuo a lo largo de la historia este tipo de casuísticas eso no hay duda no hay duda en ello por tanto perdemos ya digamos la pista de digamos no sé si identidad pero lo que sería tarteso o se podría comprender tarteso como si ya en ese momento se empieza a disgregar esto claro es que depende de qué tarteso estemos hablando porque está digamos el tarteso que han montado los arqueólogos la cultura tartésica siguiendo la tradición de Liemann y esta gente de decir hay unos textos pues bien esto es tarteso y ahora monto una cultura material un tipo de construcción y le llamo tartesos y además lo llevo a los indígenas etcétera monto toda una cultura está el tartesos que se restringe a los textos y el de los historiadores que se ocupan de las fuentes etcétera si hacemos hablamos del tarteso de los arqueólogos si en este momento hay una inflexión desaparece una serie de yacimientos empieza a entrar más mucha más cerámica griega a desaparecer determinados elementos directamente procedentes de oriente vale ahí en el medio del sexto hay una inflexión y empiezan a desaparecer muchos elementos que antes eran muy comunes y aparecen otros nuevos o hay muchos más este cambio como te digo se vincula con todo eso que pasa en oriente acaba la cultura tartésica no realmente esa cultura por llamarle de alguna manera digamos yo prefiero llamarle incluso esa tradición cultural del hierro uno esas sociedades siguen porque en las ciudades yo había excavado mucho en la escala del río la Ilipa Magna donde fuera batalla de Ilipa etcétera esa ciudad tiene su origen en el siglo VII antes de Cristo y excavándola tú ves un continuo realmente los edificios se están reformando no hay no hay un hiato ocupacional que tú digas que ha pasado algo terrible no hay cambios en la cultura material algunos mayor pero las ciudades siguen entonces realmente incluso las propias fuentes que tenemos nos hablan de Púnico el mundo Púnico cuando llegan aquí los romanos hablan de Púnico hablan de Turdetanos Púnico no es más que Fenicio cambia de Fenicio la PH por una P y el Poinique que es Púnico por lo tanto los Púnicos son los Fenicios te das cuenta esto es muy interesante pasa que hemos cambiado de nombre y parece que es otra cultura es muy interesante Álvaro porque al final claro una persona que no esté muy dentro de la historia de este tipo de cuestiones cuando tú cualquier persona lee en un libro las catalogaciones que se hacen realmente la realidad tiene tantos matices en cuanto a pueblos identidades por así decirlo que es un imposible es una locura tremenda es una locura tremenda pero tiene como te comento hay un hilo hay un hilo conductor que verás todo realmente aquí se formó una bola gigante a partir de la excavación de Carriazo y la culpa lo tuvimos en su mayor parte los arqueólogos asumiendo esos criterios de que había una determinada cita a un lugar impreciso después a una ciudad etcétera que dijimos guau tartesos y montamos una cultura tartésica con sus reyes sus dinastías incluso libros con toda socioeconomía de tartesos no sé qué no sé cuánto y tú dices espérate vete a las fuentes originales que hablan son cuatro citas de autores griegos y la más la más temprana del siglo séptimo mediados del sexto con lo cual llevaban aquí ya los fenicios dos siglos y pico cuando cuando son esas primeras citas que además hablan de un lugar después de un río después de un rey que que reinaba allí pero ya estamos en el siglo quinto hablando de cosas del séptimo que a su vez llevaban aquí los otros desde el noveno entonces hemos caído en el pecado de considerar esto como si fuera la iliada o como si fuera la biblia o como si fuera un texto con más empaque donde tú puedes decir voy a buscar esto bueno puedes tener un poco más fundamento pero con cuatro citas no puedes buscar eso y además después montar una cultura con eso yo prefiero ser un poco más más frío más materialista en este sentido y decir que tengo aquí que el carbono 14 o la cronología me mete en este entre el siglo décimo y el siglo quinto tengo estos objetos estos objetos los voy a llamar cultura del hierro uno que es muy frío y muy feo sí que lo puedo vincular con Tartessos de la fuente quizá aunque los historiadores que se ocupan de los textos nos dicen oye esos textos son lo que son no dan para más no montéis espectáculos mediáticos con ellos qué bueno vamos a ya en el tambo final muy interesante muy interesante conocer Tartessos su disgregación perdona se me quedó una cosa atrás pero te la quedo antes respecto a las interpretaciones del tesoro porque como me enredo un poco a hablar y es que pasó de ser de un rey interpretado como toda la panoplia de un rey pasó a ser interpretada como la panoplia de un o los elementos litúrgicos de un sacerdote vale y después viene una hipótesis muy interesante bueno interesante en su parte que era la de que los brazaletes y el collar eran del sacerdote porque existe una figura en concreto que se interpreta como sacerdote que lleva unos brazaletes similares y un collar y que el resto de las piezas eran de las víctimas que se inmolaban de los bueyes principalmente iban adornando los reyes posteriormente se ha apuntado una hipótesis que también es muy interesante sobre todo para esas piezas que no se sabe si formarían una corona un cinturón o simplemente porque son difíciles de montar entre sí y es que simplemente irían adornando el betilo la imagen del de los dioses que se adorasen en carambolo uno de los cuales pues dada la aparición de esa escultura de Astarté en la zona baja del cerro se asocia evidentemente una de esas dos capillas que localizamos se asocia a Astarté cuya pareja habitualmente en los santuarios es es Baal muy fenicio todo sí bueno es que la Astarté además tiene una inscripción fenicia debajo o sea que la inscripción es yo periquito tal nombre fenicio y tal nombre fenicio agradecemos a Astarté el final el buen final de este negocio prácticamente algo así pero está en fenicio y ya para finalizar la actualidad la actualidad a veces también manda obviamente como está ahora mismo el yacimiento hemos visto unas imágenes a través del diario del país han hecho una investigación también en referencia a ello aunque no estés muy metido en términos jurídicos porque tú eres arqueólogo principalmente y tu trabajo es la arqueología pero primero cómo está la cosa y segundo qué soluciones o qué salidas se le podría dar a este espacio aquello cuando acabamos la intervención arqueológica los técnicos de cultura plantearon que se cubriese el edificio monumental el santuario digamos el cuerpo básico del edificio monumental entonces se llenó de arena y se le puso una capa de cemento encima para y a los lados también para protegerlo fuera de este monumento existía digamos estaba el centro del santuario y después existía como un barrio exterior similar al carambolo bajo unas construcciones de mucha menor entidad ¿no? esas quedaron fuera de ese ámbito de protección y se están destruyendo se están cayendo incluso parte de un patio de ese santuario tampoco se cubrió o sea existen elementos que en su momento no se llegaron a proteger eso se están deteriorando completamente después por otro lado evidentemente hay zonas sin excavar ha quedado una zona sin excavar aunque sería un lateral del edificio de los edificios bueno que esa zona lo que se está acumulando es basura encima esa zona tampoco tiene mayor preocupación que la propiamente estética digamos ¿no? se ve más preocupante esa zona que se quedó sin proteger por el deterioro de la lluvia de la vegetación los propios insectos algún que otro espolio que no sé qué buscan allí porque en teoría lo repasamos todo con detector electromagnético para prever estas cosas pero de vez en cuando encuentran unos agujeros gigantes por allí entonces lo primero sería proteger esa zona y después la puesta en valor de eso bien existen varios problemas el primero es que la propiedad de justo la zona donde se encuentran los vestigios arqueológicos principales es una propiedad privada es propiedad de si no ha cambiado nada de Graviel Rojas ese es él entonces ya en su momento por no poder construir allí la Junta de Andalucía ha tenido que pagarle a Graviel Rojas una indemnización bastante potente por no poder hacer el hotel cuando el plan general de ordenación urbana permitía hacerlo claro tú compras unos terrenos yo creo que no me acuerdo si eran como 600 millones de pesetas lo que les costó el sitio a esta empresa claro tú tienes todos tus papeles el pegó era edificable y ahora cuando aparecen los restos ves que no puedes edificar nada claro como te comenté antes allí en principio es que parecía que no quedaba nada claro pues entonces el que redactó el plan general en base al tema histórico diría bueno pues aquí se excavó ya prácticamente todo esto lo pongo como se puede construir claro entonces primer problema ya han tenido que indemnizarlo ahora habría que comprarle el lugar y el resto del cerro donde también hay restos es del ayuntamiento de camas pero esa zona también está llena de basura de estación de botellona de hecho una zona o lo era hasta la última que yo estuve allí bastante insegura para ir los típicos el típico descampado de las afueras donde tú vas de hecho yo la última vez que visité aquello había una botellona allí de lo que aquí llamamos cani no sé si en Madrid se utiliza el mismo término pero bueno daba un miedo ¿qué haces tú aquí? como si yo estuviera allí no yo que sea arqueólogo cuando habéis un arqueólogo vení a verlo vale vale era un espectáculo la atracción la botellona el coche las botellas evidentemente las tiraban allí allí se quedaron en fin pero que es problemático porque primero tiene dos propiedades y de hecho ninguna de las dos ni la municipal ni la otra está bien bien acondicionada aquí donde se había un cerramiento etcétera yo creo que pueda haber mucho problema porque cualquier sitio que está en un descampado es víctima del vandalismo ¿no? siempre acaban rompiéndose todas las barreras y todas las vallas esa es la primera cosa la protección digamos de los restos que quedan fuera y el cerramiento del yacimiento etcétera después la puesta en valor del sitio la puesta en valor aunque hay partes muy destruidas por los sótanos del tío de Pichón llenándola y tal es muy es muy muy comprensible el sitio porque nosotros al ir excavando aunque te he comentado que iban superponiendo muros conforme iban reformando el santuario no desmontamos ningún muro con lo cual tú si entras tienes habitaciones de hasta un metro y medio y dos metros de altura entonces es algo que es fácilmente perceptible por el no digamos la persona no especialista ¿no? con lo cual tú llegas y puedes entrar directamente el gran problema aparte de las propiedades etcétera es la conservación del adobe el adobe es algo muy problemático de conservar como se está viendo en ese santuario que te comentaba en Gancho Robano en la Serena en la zona de la Serena no me acuerdo ahora mismo del pueblo ya lo sé pero no me acuerdo entonces ¿qué tiene qué problema tiene el adobe? aparte de la sequedad y la humedad el contraste que hace que se descame también tiene el problema de los insectos esas pequeñas abejitas o como abejitas que hacen agujeritos en y perforan todo y otra serie de problemas también queda mucha pintura quedan pinturas en las paredes pinturas franjas blancas y rojas pinturas rojas en fin tienen muchos problemas sobre todo porque los adobe son bastante arcillosos y los productos no penetran bien al ser arcillas no acaban de penetrar bien hicimos algunas pruebas en su momento porque todo este problema bueno hay un estudio de Borsevi una empresa que había de geología en Sevilla no sé si sigue existiendo un estudio magnífico sobre todos los materiales constructivos desempleaban y las posibilidades que tenían entonces era bastante complejo y caro pero claro lo primero era resolver el problema de la propiedad lo otro después bueno en estos años seguramente además hay mucho se podría cubrir en fin puede hacer muchas soluciones distintas pero lo importante es que comprensible es no es algo que tú digas voy a tener que reconstruir piedra no y ya en este punto está cerca también de Itálica realmente puede haber una conexión digamos de un turismo cultural si se plantea bien de rutas incluso para que la gente pueda verlo en este centro de interpretación que seguramente sea una de las soluciones que comentabas la mejor solución si se pudiese hacer obviamente en el mundo ideal evidentemente es una oportunidad única porque nosotros ya lo planteamos nosotros después como conocíamos bastante bien el sitio hicimos el expediente de declaración de bien de interés cultural del sitio y otro documento que precisamente iba en esa línea que tú dices de creación de un parque que una Carambolo con los dólmenes de Valencina y Castellera de Guzmán tres grandes dólmenes que hay allí Montelirio La Pastora y Matarrubilla y con Itálica porque además allí hay una zona sin construir que es una vaguada de las que delimita el cerro con lo cual digamos que tiene una percepción del espacio en la antigüedad no está completamente lleno de bloques sino que se conserva una zona allí sin edificar que te permite digamos retrotraerte a esa encenada a ese paleopaisaje a esta encenada antigua y ves el paisaje todavía entonces sería una pena urbanizar esa zona teniendo además los dólmenes estos que te digo están apenas a tres kilómetros existen carriles bici además que te llegan tres kilómetros o cuatro no recuerdo Itálica también está está todo en un triángulo muy muy asequible tanto en bici como en marcha como evidentemente en coche está todo muy 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 cerquita y entonces es una pena no poder ya te digo hacer ahí una gran zona patrimonial ese era el concepto del documento ya lo hicimos cuando hicimos el BIC del Carambolo ya lo planteamos y lo planteamos también cuando hicimos ese de otro documento de la zona patrimonial de la Jarafe se llamaba exactamente así te lo digo un poco de memoria porque hace ya varios años y lo planteamos ¿qué ocurre? evidentemente es una zona muy cercana a Sevilla donde el tema de la construcción evidentemente y del aprovechamiento de sitio o sea los suelos son caros relativamente entonces ahí juegan ya una serie de factores bueno casi el factor es el precio del suelo que son suelos bastante deseados ¿no? estamos en el chat del Café de la Lluvia Roberto Morales este vez preguntaba bueno decía me gustaría saber cómo dañan las teorías alocadas el cuidado y la valoración de Tartessos y el carambolo si las teorías alocadas exactamente ¿cuáles serían? bueno sí yo creo que por lo menos te voy a decir las teorías alocadas por mi parte las que yo recibo como alocadas Tartessos circula con la Atlántida y de la Atlántida saltamos al extraterrestre en un momento vale vale entonces vamos yo me llega más de un email evidentemente en esa línea oye la Atlántida de Tartessos la Atlántida estaría allí delante de Tartessos estaría para acá que te has encontrado algo raro en esa línea supongo que esas teorías alocadas se referirá a ese a ese tipo de teoría porque ya te digo cualquier cosa sí es que hay mucha gente que lo vincula a la Atlántida y si al final de Tartessos pudo ser algo similar a la Atlántida por un tsunami se lo llevó en fin ese mundo está ahí madre mía no claro la Atlántida efectivamente sí ahí la habéis dado nos dice por el chat ahí la habéis dado o sea que hemos has acertado bueno claro trabajas sobre el terreno te escriben correos y son esas teorías alocadas son muchas llamadas de programas tú sabes además que hay muchos programas que van en esa línea y que te llaman y hay mucha gente en esa línea ¿no? de los altares además vinculan Creta Creta los toros los toros los altares en forma de piel de toro el ponlo de toro la Atlántida Creta los altares ya está hecho el circuito del tirón ¿no? entonces bueno sí la imagen de Tartezo está al gran público está muy desvirtuada porque al gran público o al público digamos de un nivel cultural más bajo porque vincula siempre Tartezo ya a algo místico del tirón tú le hablas de Tartezo y no va a pensar así un indígena no no se va por la Atlántida casi del casi del tirón pues después lo tienes tú que bajar ya a decir mira yo de eso no sé nada yo voy por otra línea de investigación no digo que la mía sea la correcta pero pues con con esta con esta sonrisa hablando sobre la Atlántida vamos a finalizar Álvaro muchísimas gracias por asomarte a los micrófonos del café de la lluvia hemos estado un buen rato hablando así que aquí lo tienen los oyentes en directo y ahora se quedará colgado el programa así que lo podrán ver cuando quieran en YouTube y también lo tendrán en podcast de verdad muchísimas gracias por estar con nosotros gracias a vosotros por esta oportunidad y esta charla tan tan distendida y agradable un abrazo muy fuerte un abrazo chao chao hemos tenido ahí a Álvaro espero que os haya interesado la la conversación el diálogo que hemos tenido y al final también con las imágenes recuperadas que creo que que ayuda mucho a comprender la explicación que nos ha que nos ha facilitado Álvaro Fernández Flores arqueólogo que lleva mucho tiempo trabajando sobre todo este terreno y por la parte por nuestra parte nada más os recordamos que os podéis hacer si queréis más contenidos os podéis hacer mecenas culturales del café de la lluvia donde la página web en apoya el proyecto os hacéis mecenas culturales si pensáis consideráis y podéis si pensáis que este proyecto merece la pena seguir seguir caminando vuestra ayuda es fundamental para este tipo de proyectos nos encontráis en todas nuestras redes sociales y que más os voy a contar que muchas gracias por estar hoy 9 de mayo de 2020 ahora llegando solo a 7.31 con nosotros acompañándonos en estos días tan complejos en muchas ocasiones nos pueden resultar muchísimo ánimo a todos y nos escuchamos en la próxima un abrazo muy grande del que os habla Javier Fernández dentro de poco volvemos a la carga ya veréis como si un abrazo muy grande un abrazo muy grande un abrazo muy grande Gracias por ver el video